Hola, hola chavales, bienvenidos al canal Juanohuanaco y Chatzaco y aquí tenemos dos nuevos unboxings, vamos a ver el verso que tenemos de acuerdo, vamos a ver muy claro porque los dos me han venido con correo por la mañana bueno, comenzamos con este juego de Okinawa tipo Metroidvania, la verdad es que me gustó bastante así que decidí ponerle y bueno es decir que es una serie de 20.000 juegos vale, aquí lo tenemos y es el 15.000, así que nada un jueguecito más de la colección que la verdad es que me gustaba bastante y vamos a ver con el siguiente que este ha salido hoy mismo y lo he recibido hoy mismo y aquí está el Baiten Kaito 1 y los Baiten Kaito HD Remaster totalmente español portugués y italiano aquí lo tenemos lo tenía reservado hace bastante tiempo de Bandai Namco y la verdad es que esto es un Remaster que tenía que tener en mi colección sí o sí pero bueno pues está, nada más esta semana un poquito más ¿vale? espero que os haya gustado y hasta el próximo bossy chao chao ¿vale? Gracias por ver el video.